Bienvenidos sean todos a mi especial de Halloween 2019, donde hablaremos de películas clásicas de terror día a día. En otras palabras, 31 películas durante todos los días de este mes de octubre. Este es un proyecto que planifique por varios meses para poder tener el tiempo suficiente de crear todos estos videos. Espero que les gusten y por supuesto que tengan todos un excelente mes. La invasión de los exhumadores o los usurpadores de cuerpos o si ya quieren mezclarlo, la invasión de los usurpadores de cuerpos. Así es como la llamo yo. Es una película de horror y de ciencia ficción de 1978. Un remake de la clásica Usurpadores de cuerpos de 1956. Ambas películas son muy similares, comparten una misma estructura. Y las dos a mi parecer son bastante buenas, pero en esta ocasión voy a hablar de la que probablemente sea la más icónica de las dos. La del 78. La película comienza con un escenario bien llamativo en otro planeta, donde vemos unas pelusas blancas bien extrañas que salen de ese planeta y llegan a la Tierra, donde empiezan a expandirse por toda una ciudad con la forma de una flor parásita. La persona que entra en contacto con esta planta extraterrestre, posteriormente desaparece y es reemplazada por una copia idéntica, pero alienígena. Es algo similar a la cosa de John Carpenter, pero en vez de transcurrir todo en la Antártida, transcurre en plena sociedad. La gente empieza a notar que algo extraño está ocurriendo. Hay un ambiente bien paranoico, donde todos dicen, esta persona que conozco ya no es la misma. Por ejemplo, mi esposa es diferente, actúa diferente. Se ve igual a mi esposa, pero esa cosa no es mi esposa. Durante la película, seguimos a un grupo de personajes tratando de descubrir qué diablos está pasando y después tratando de sobrevivir a la invasión extraterrestre. La invasión de los usurpadores de cuerpos es un clásico del género de horror, no tan conocida como otras películas del género, pero aún así bastante buena y una elección ideal para ver en Halloween. En ocasiones tiene un ritmo algo lento al que hay que tenerle paciencia, pero es una gran obra por donde se la mire. Por un lado, el cast de la película es excelente. Donald Sutherland, Brooke Adams, Leonard Nimoy, Jeff Goldblum, Veronica Carrite, muy buenos actores todos ellos. Por otro lado, me encanta la atmósfera paranoica de esta película. La gente empieza a volverse loca y a decir que sus seres queridos no son quienes dicen ser y nadie les cree. Les dicen, ¿cómo no va a ser esa persona si es idéntica a ella? Quizás solamente está teniendo un mal día y nada más, ya se le va a pasar. A esta sensación paranoica se suma el uso de sonido de la película. A veces podemos oír sonidos raros de fondo o algunos sonidos cotidianos, pero que han sido intensificados para ponerte incómodo. Y ni hablar de los sonidos de los alienígenas. Súmenle a esto múltiples escenas donde vemos algo raro pasando en el fondo. Podemos tener a nuestros personajes hablando y de repente, mientras hablan, a lo lejos se ve gente corriendo. O un tipo parado mirando de forma extraña. Cosas así. Todo esto te pone un poco nervioso, o extremadamente nervioso, dependiendo de qué sea lo que aparezca. ¿Qué diablos fue eso? Y ya para el final de la película, estás en una situación donde no sabes quién diablos es un doble alienígena y quién es una persona normal. ¿En quién vas a confiar? ¿En quién puedes confiar? ¿Vale la pena siquiera seguir buscando una salida a esta pesadilla? Tremenda película, Invasion of the Body Snatchers. Merece más reconocimiento del que tiene. La del 56 también es muy buena, pero es mucho más icónica, a mi parecer, la del 78. Y este mes verán en mi canal varias películas del mismo estilo. Películas del género de horror que no son muy conocidas, pero que vaya que sí vale la pena verlas. Sobre todo en estas fechas. Y eso es todo. Como siempre, muchas gracias a todos por ver mis videos. Se los agradezco muchísimo. Nos estamos viendo mañana con otra película de horror. Recuerden, es una diaria durante todo el mes de octubre. Este es Bert Jackson y... ¡Hasta luego! ¡Gracias!